Esta es la tarjeta informativa de lo que reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya que ocurrió la noche de ayer. Le dieron piso a cinco lacras después de un enfrentamiento que hubo en la colonia Tres Guerras. Lo publican así y dice comunicado de prensa sobre civiles armados neutralizados. La noche de este lunes, en las inmediaciones de la colonia Tres Guerras, elementos de la Policía Municipal neutralizaron a varios civiles armados luego de repeler una agresión directa contra los oficiales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informa que este lunes, por la noche, personal de la Dirección General de la Policía Municipal, que patrullaba en la colonia Tres Guerras, visualizó a varios hombres armados a bordo de una camioneta tipo Honda en color blanco y sin placas, motivo por el que se les marcó el alto, utilizando el altoparlante y torretas, haciendo caso omiso a las advertencias. Momentos después se hicieron alto de la camioneta y de ella descendieron con armas largas y chalecos tácticos, agrediendo con disparos de arma de fuego a los oficiales, por lo que en legítima defensa y para salvaguardar su integridad física, los elementos accionaron sus armas neutralizando a cinco civiles armados. Es de señalar que no existen elementos de policía municipal heridos o fallecidos en este enfrentamiento. En estos momentos se realiza un dispositivo preventivo en la zona para garantizar la seguridad de los ciudadanos mismo, en el que participan los tres órdenes de gobierno. En el lugar ya se encuentra personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, dependencia que se encargará de las investigaciones correspondientes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya y sus dependencias continuarán trabajando y no darán marcha atrás en la lucha contra la delincuencia. Esto es lo que dice Celaya. La gente, obviamente también el día de ayer, pues muy espantada, grabando con sus celulares lo que pasaba. Este enfrentamiento que los agarró, pues desprevenidos. Y al igual que lo que decíamos el día de ayer de Cajeme, esto es de diario. En Celaya, diario matan gente. Todos los días hay enfrentamientos. Este, pues es uno más. Les dejo algunos de los videítos que grabaron las personas que viven allá y que se toparon con esto en la colonia Tres Guerras. ¡Vale o verga! ¡Vale o verga! ¿La camionetita blanca? ¿No señora? ¿Eh? Pinche rafagazos le dieron al güey. ¿A cual? Sí, me tocaron enfrente Lo de la chingada ¿La vagonetita? Sí, pues le están dando en su madre Nomás escuché los pinches balazos, ¿sí? Por eso pinche madre YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado No se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos Todos los días subimos videos con esos contenidos No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2 Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice Mensaje importante y suscríbete